¿Qué tal amigos de Comunique Informa? Muy buenas noches, muy buenas noches Nacho, buenas noches Fabiola, saludos a todos. Les saluda Luis Alberto Rivas y esta noche les voy a hablar de nuestro muy tradicional y significativo Palacio Cantón. Como ustedes saben es uno de los edificios más simbólicos e importantes del Paseo de Montejo y en él funciona el Museo Regional de Antropología e Historia que depende del INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Palacio Cantón se encuentra actualmente en una fase de reestructuración debido a que gran parte de sus colecciones permanentes fueron trasladadas y están exhibidas ahora en el Gran Museo del Mundo Maya. Por lo tanto hay que apoyarlo, hay que acudir, hay exposiciones muy importantes entre ellas Cuculcán, el Quetzalcóatl mestizo de Yucatán, Carmen Antunes, Artista de lo Insólito que es una exposición de muñecos de cera con trajes regionales muy interesante, muy antigua y también Cuefe que es una instalación fotográfica de un artista europeo en la cual es una gran estructura de metal con forma de serpiente y en lugar de escamas tiene fotografías emulando a Quetzalcóatl o a Cuculcán. Les invito a visitar el Palacio Cantón, una joya yucateca, orgullosamente yucateca. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.